¡Suscríbete al canal! Nuevamente con ustedes chicos, con la alegría de un nuevo video, programa tutorial. Sí, de esos que tanto te gustan, que yo a veces olvido de hacer. Igual en este FIFA 23 he subido un montón de tutoriales. Lo más importante es que te da 2000 de experiencia. Y es muy fácil hacerlo. Vamos a ir repasando cosa caso por caso. Pero, en definitiva, yo creo que en 7 partidos lo podés sacar si sabés combinar bien la plantilla. Por eso te voy a mostrar un ejemplo. Lo vamos a ir haciendo. Vamos a hacer primero estos de acá arriba. Vamos a dejar para lo último estos dos que son fácil, fácil. Y bueno, vamos a ir repasando. Jugar 7 partidos en cualquier modo quiere decir que podés jugar en cualquier modo. Tipo Squad Battle, Rivals, FUT Champion, inclusive Draft. Si podés jugar Draft, hacer pasar los partidos y listo. Así de sencillo. Después dice, ganas 5 partidos de Squad Battle en mínima dificultad profesional. Y acá es donde entra lo que vos tenés que ponerte a pensar. O sea, si yo juego Draft, no voy a adelantar este. Entonces el tema es sacarlo en la menor cantidad de partidos posible. Por lo cual, ya que te digo que al menos 5 lo tenés que jugar. Empezar a jugar en Squad Battle. Dificultad profesional. Después dice que tenés que jugar 5 partidos. Rivals, FUT Champion, en Squad Battle. Con al menos 3 jugadores de la Premier y 3 de la Liga Holandesa. Muy fácil también. Ahora vamos a armar la plantilla. Quedad tranquilo que te voy a dar un ejemplo. Anote y asiste en 3 partidos en cualquier modo con jugadores ingleses. Fantástico. Anote y asiste en 3 partidos con defensores en cualquier modo del juego. Esto se puede sacar en un solo partido. Y luego te dice ganar 5 con al menos 5 jugadores holandeses. Vamos a tratar si podemos combinar todo. Esta primera parte que son 6. Que nos da 125 de experiencia en cada uno. Es lo que vamos a explicar en esta primera parte del video tutorial. Y después vamos a terminar con estas 2 que son súper súper sencillas. Así que sin más preámbulos. Comienzo acá el preámbulo y directamente te lleva a la parte de los partidos de Squad Battle. Si no, vas a selección de partidos, Squad Battle y te va a llevar a este menú. Acá trata de elegir Consejo de Soundcore Game la plantilla más fácil. En este caso es esta. La 78 de calificación y 0 de química. Y tenés que elegir profesional. No sirve hacerlo en semi. Te pide en profesional sí o sí. Una vez que está situado acá. Bueno, yo esta es la plantilla que formé. Un poquito modo de ejemplo para demostrarte que se puede hacer todo con una. ¿No es cierto? Dice ganar. Bueno, jugar los partidos en forma profesional. Dice con 3 de la Premier League y 3 de la Liga Holandesa. Bueno, acá tenés 3 de Premier. Perdón. 3 de Premier ahí. Y lo de la Liga Holandesa sería este, este y este de acá. Ay, perdón. Este de acá a la izquierda. ¿Sí? Fantástico. Después nos dice que tenemos que anotar goles con defensores. Bueno, habrá que subir con este. O algunos de los que puse en el banco. Que puede ser este, este o este. Porque hay que anotar 3 goles. ¿Sí? Después dice que tenemos que tener al menos 5 holandeses en el club. En la plantilla. Bueno, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puse eso. Hay más holandeses que ingleses. Pero bueno, como te digo, me traté de asegurar. Y también tengo otro desafío que no tiene nada que ver con este Criatoras Metaúrficas 1. Que es con el de sacar al jugador serbio. Que metiendo goles con este también avanzamos. Entonces lo puse en el banco. Y también voy a tratar de completar ese desafío. Al mismo tiempo, también vamos a completar otros desafíos que de los de recompensas semanales y todo eso. Porque en todo nos pide que hagamos cosas. O sea, meter goles, ganar partidos y ese tipo de cosas. Pero con una plantilla similar a esta. No digo con los mismos jugadores. Pero poniendo goles holandeses, que sean 3 de Premier, que sean 3 de la Liga Holanda. Y teniendo un par de defensores de buena velocidad. Como por ejemplo este Santa Claus. O el que tengas. Te va a dar la posibilidad de poder llegar a meter más goles. Y de completar el desafío más rápido. Y bueno, vos sabés que son corrientes. Muestra todo. Terminó el partido. Sí, ganamos 11 a 0. Bueno, acá metí 3 goles con el de Serbia. Vamos a ver qué nos completó. Tripier es defensor. Metí un gol. Claus metí 2 goles. O sea, que había 3. Asistí con un inglés y anoté gol. Que es David Beckham. Podés ver acá. Creo que varios nos tiene que dar como que completamos. O que avanzamos. Porque obviamente tenés que seguir haciéndolo. ¿No es cierto? Así que vamos acá. A ver. Vamos a ver. Y obviamente te voy a mostrar en cada caso. Cada vez que lo complete. Yo creo que entre 5 y 7 partidos. 7 partidos creo que es lo mínimo. 5 objetivos completados. Lo tenés que sacar. Vamos a objetivos justamente. Bueno, acá este no tiene nada que ver con criaturas metamórficas. Que está diciendo que completamos 1. Claro, había que asisten 3 goles. Bueno, esto tiene que ver con Mitrovic. Es otro desafío. Nosotros lo que estamos haciendo en este video programa para no marearlos es criaturas metamórficas. Dice, anoté 3 goles con un defensor. Lo hicimos. Vieron que metí 1 con un defensor y 2 con el otro. Y me lo tomó en un solo partido. Así que ese sale en uno solo. Y después vamos a ver qué más adelantamos. Dice, juega 7 partidos. Ya jugamos 1. Gana 5 partidos. Ganamos porque ganamos 11 a 0. Juega con al menos 3 jugadores de la Premier. Y 3 también me lo tomó. Obviamente es un partido. Tengo que hacerlo en 4 más. Anoté y asiste en 3 partidos distintos. Con jugadores ingleses. También está hecho. Gana 5 partidos. 4 bate con al menos 5 holandeses. Exactamente. También me lo tomó. Así que esa plantilla que puse sirve a la perfección. Porque en la primera ya completé esta. Y en todos avancé al menos en una. Ahora solamente me falta repetir lo mismo en los partidos que menciona cada desafío para sacarlo. Acuérdate que acá si tocas el botón triángulo. Directamente si tocas triángulo te lleva al inicio de los partidos de squad battle. Otra recomendación que tengo para hacerte es que si te resultan difíciles estos que son de valoración 91. Tocas el botón cuadrado. Y vas a las próximas actualizaciones. Y acá por ejemplo me aparece un partido. Acá me aparece en dos partidos que son bastante jugables. Este que tiene química 0 y una valoración de 64. 64 si querés ojear la plantilla con triángulo te la muestra. Y ya te dice el equipo que te vas a enfrentar. En este caso son todas cartas de bronze. Es un espectáculo este partido. Y el otro es de química 5 valoración de 79. Es un poquito más difícil. Pero a ver. Son jugadores medio un poquito de cabotaje. No son grandes cracks sacando bueno acá a mané. Pero fíjate que no tiene nada en el banco. Así que yo creo que esos dos partidos tranquilamente los podés jugar en división profesional. Que no te va a perjudicar. Que los podés llegar a ganar fácilmente. Después estos dos son difíciles. Pero bueno está en vos intentarlo o no. Siempre lo que te digo es que trataba de buscar los partidos. Quería comentarles que criaturas metamórficas 2 lo pueden completar con el 1. Lo pueden fusionar. Eso no me he dado cuenta. Me acabo de dar cuenta ahora. Obviamente en el programa ya voy a poner la miniatura con las dos. ¿Cómo completar criaturas metamórficas 1 y 2? Porque son combinables. Acordate que hay un jugador que te da de regalo. Aquí hay que jugar un partido. Ganar uno, jugar tres. Pero siempre es lo mismo. Es al menos jugar con un jugador de criaturas metamórficas. Así que vamos a la plantilla que habíamos formado. Y vamos a agregar ese jugador de criaturas metamórficas. Bueno cuando inició el evento. En el día de hoy ya nos da la posibilidad. Lo tenés en el video programa anterior. De elegir al menos uno en préstamo. Y por 7 partidos si te lo querés gastar todo. Y si no en 6 y te guardás uno. Lo vas a poder utilizar. Obviamente que necesitamos que nos toquen más. Porque hay que jugar como no sé cuántos partidos. 20 no me acuerdo. Y este lo ponemos a utilizar. Ya te digo en 6 o en 7. Depende de tu criterio. Yo lo voy a utilizar en 6. Y el último contrato sabes que siempre me lo guardo. Así que ya con ese voy a cumplir el tema de jugar. Los 6 primeros partidos seguramente. Y encima ganar uno. Que todo te da experiencia o sobres. Así que tan solo componer un jugador de criaturas metamórficas. Ya vas a estar completando también. Criaturas metamórficas número 2. Acabamos de jugar un partido más. Fíjate que con Beckham vuelvo a anotar y a asistir. Juego el partido con Depay. Que metió 3 asistencias. Pero lo único que nos pide es jugar con el metamorfo. Sí. Bueno. Avanzamos. El partido lo gane 9 a 1. Sí. En profesional. Obviamente. Y ahora vamos a ver si nos avanzó los dos. Tanto criaturas metamórficas 1. Como criaturas metamórficas 2. Porque nosotros acabamos de jugar nuestro primer partido contra. Con nuestro jugador metamorfo. Entonces vamos para atrás. Y efectivamente. Estamos haciendo las cosas bien. O sea es que son corriente. Muestra todo. Nos dice que. Vamos primero a criaturas metamórficas 1. A ver si adelantamos. Sí. Sí. Ya jugué dos partidos. Fíjate que en todos me pone dos. Estos no. Que los dejamos para el final. En esto me pone dos. O sea que esa plantilla sirve perfecto. Y en criaturas metamórficas 2. Ya nos dice que solamente por ponerlo a Depay. Y encima ganar. Tenemos dos sobrecitos. Entonces esa es la clave de este desafío. Aparte tené en cuenta que. Acá nos da. Este premio. Nos da. Otro premio más. Que. Vamos a abrir también. Ahora ya. Para que vos veas todo lo que te puede tocar. Y yo incentivarte a que lo hagas. ¿No es cierto? Después tenemos. Bueno. Jugando 3. Nos va a dar 1000 XP. Y así hasta 15 era. 15 partidos tenemos que jugar con al menos un metamorfo. Vamos a abrir esos dos sobrecitos. Que me dio por jugar el primer partido y ganar. ¿Sí? Vamos a ver. Y los dos sobrecitos en cuestión. Son. A ver. Creo que eran estos. Bueno. No. Pago de los premios. Pago de los jugadores. No me puedo acordar cuál era. Bueno. No tocaron grandes cosas. Pero. Todo. Me voy a jugar el último partido de Squad Battle. En manera profesional. Ahí lo ves. Dificultad profesional. Lo gané 9 a 4. Es el último creo. Ya. Porque la idea es mostrarte todo. ¿No? Si no. No tiene sentido. Obviamente ya me dice que tengo 9 objetivos completados. Además. Habré completado algo más. Bueno. Como verás. ¿Sí? Ya acá me dice que completé los 5. Primero. Te voy a dar una idea. Que. Viste. Que tenés que jugar en Criaturas Metamórficas 2. Que se viene completando. Perfecto. Se viene completando perfecto. Ya voy 4 partidos que uso. Que estoy utilizando en mi jugador de Criaturas Metamórficas. Pero ese jugador es prestado. Y vos tenés que jugar 15. Tenés que jugar 15 al menos con ese jugador. De Criaturas Metamórficas. Que puede ser cualquiera. Bueno. Es importante que saques Alexander Mitrovic. ¿Sí? Que este te lo da. Solamente por jugar los partidos que te he explicado en videos programas anteriores. Yo lo voy a sacar. Así que. Ya por más que termine los contratos de Memphis Depay. Que me queda un poquito. Ya voy a tener a este. ¿Sí? Que es Premier encima creo que es. Está regaladísimo. Porque fácil fácil. Ahí está. Este es el primer que nos ganamos en serio. Te voy a decir que Caminante no hay camino. Se hace Camino Rándar. Y Mitrovic de Criaturas Metamórficas. Llega a Suncore Game. Qué linda la presentación. Me gusta. Ese verde con violeta. Así que bueno. Ya lo tenemos. Por más que se me acabe el Depay. Saco el Depay. Y sigo con este. Que este es mío. Ya es mío. No es un jugador de préstamo. Bueno. Vamos a la parte de lo que estábamos. Este video programa. Criaturas Metamórficas. Completamos todo. Entonces dice. Jugar 7 partidos en cualquier modo. Lo completamos. Que le encaja. Nos da 100 moneditas. Bien. Entonces. Ganar los 5 partidos con al menos 5 holandeses. Completado. También está. Que le encaja. Muy bien. El combo inglés. Anotar y asistir con jugadores de Inglaterra en 3 partidos distintos. También. Completadito. Very good. Juega 5. Con al menos 3 de la Premier y 3 de Redivisie. Que es la liga holandesa. También. Adentro. Sí. Y este. Acá tenemos. Ganar 5 partidos. En al menos dificultad profesional. También lo hicimos. De squad battle profesional. 5 partidos. Y eso. Ya estaría. Por ahora. Vos me vas a decir. Fantástico. Son core games. Pero. Me quedan estos dos para completar. Y tener la recompensa final. De 2000 XP. Bueno. Doble mejor. DSP de mejora de oro. Y DSP de mejora de plata. Te dice que al menos. Lo hagas 3 veces. Si vos tocas triángulo. Te lleva directamente a donde está ese objetivo. Porque vos quizás decís. Sí. Pero la verdad que. No sé dónde está. Bueno. Con triángulo te lleva. Obviamente que es el desafío de la creación. Eso lo vas a buscar. En mejoras. En mejoras. Y te dice que completés. La mejora de plata. Y la mejora. De oro. Al menos. 3 veces. La mejora de plata. Vamos a ello. Entrás. Y entregás. Una plantilla de. Plata opaca. Lo menor que tenés. En el club. Lo menor que tenés. En el club. Y lo pones ahí. En cualquier posición. ¿Sí? Oro opaco. ¿Cuál es el oro opaco? Triángulo. Le decís. Intransferibles. Activado. Para que te traiga los que no valen moneda. De menor a mayor. ¿Sí? Y acá le pones. Plata común. Ese sería el oro opaco. Y ahí. Te trae los jugadores. Y los empezás a colocar. En la plantilla. ¿Sí? A nada desperdiciar. Y hacer. Con. Este. Con cartas que no tienen valor. ¿Sí? Entonces. Mejora de plata. Completado. Completado por Soundcore Game. Este procedimiento. Lo tenés que hacer. 3 veces. Yo ahora vuelvo a entrar. Lo hago una vez más. Después lo hago otra vez más. Y ahí estaría completado. Hay algunas preguntas. Yo no. No juzgo a nadie. Por eso. Ese es un canal. Que ayuda a la gente. Pero muchos me dicen. No me aparece la mejora de oro. Bueno chicos. Es muy simple. Porque no te aparece en la primera solapa. Vos tenés que darle una más. Si vos seguís. Cuando hay una flechita al costado. ¿Sí? Que te dice que hay más solapas. ¿Sí? Ahí está. Al final de todo. Está la mejora de oro. Ustedes ponen. Hay mucha gente que va ahí y dice. Ay. No me aparece la mejora de oro. Es darle una más. Está ahí. Esta pregunta. Aunque no lo crean. Hay un montón. Pero montones de preguntas que tengo. Que a veces no logro. Llegar. A contestar. Y les pido disculpas. Pero es que son muchas. Y a veces. En los videos programas. Aprovecho para contestar. Ese tipo de cosas. Porque. Yo siempre digo. La mejor forma de explicar. O la mejor forma que la gente entienda. Es mostrando. Porque si no. Yo te tengo que escribir. Un texto de. Tenés que entrar a tal lado. Desplegarte a tal derecha. Que es imposible. No contestar. Tanta cantidad de mensajes. Pero bueno. Acá tenés que poner. Oros opacos. Oros comunes. De 75. Lo posible. Que sean intransferibles. ¿Sí? Lo posible. Que sean intransferibles. Esto. Lo vas a hacer tres veces. Y te debe dar también. El desafío. Como completado. Yo lo acabo de hacer tres veces. Tres veces la de plata. Tres veces la de oro. Vamos para atrás. Y ya el desafío. Debería estar terminado. ¿Sí? Y bueno. Vamos a ver. Exactamente. DSP de mejora de oro. Completado tres veces. Completado. Muy fácil. Muy fácil. Y. El DSP de la mejora de plata. También. Ahí estamos. Completadito por Suncore Game. Y obviamente. Criaturas metamórficas. 2000 XP de experiencia. Completado por Suncore Game. Muchachos. Ahí está. Ahí lo tenés. Los. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Desafíos. Desafíos. Todos. Completaditos. Todos en verde. Muy bien. ¿Ustedes qué dicen? ¿Me habrán hecho avanzar en línea temporal? Pues claro que sí. ¿No? Seguramente. Miren todo lo que avanzamos. Miren todo lo que avanzamos muchachos. Bueno. Esto. Esto se sube en un video programa anterior. Posterior digo. Vamos a reclamar el pack de 83+. Claro que sí. Este no. Porque va en un programa diferente. Vamos a reclamar este. A ver si me deja. Si me deja. Perfecto. Miren todo lo que avanzamos. ¿No? Vamos a reclamar este. Muy bien. Miren que bien que hemos hecho la tarea. ¿No? Y hace poquito que subieron este desafío. Y ya un core game ya lo tiene. Ya vamos camino acá. Vamos a llegar al 13. ¿Sí? Y. Ojo que acá. El del 15 también. Bueno. Este. Queda para el video programa. Que venga después de este. Que. Que va a elegir son core game. ¿No? Acá me lleno de cartas. O me quedo con el Thiago Silo. Vamos a ver. Eso. Lo vamos a ver en otro video programa. Ahora sí. Vamos a. A ir a la parte final del video. Que es abrir esos 10 sobrecitos que hacías. A meterle. Sin miedo al éxito. A ver qué nos toca. Encima de eso. Nos fue dando. Está bien que algunos son de Mitrovic. Que no tiene nada que ver. Atención. Portero no. Portero. Si no es Panet. Ya lo adelanto. Portero de Portugal. No hay. Bien. Recuperamos cartas también. Pack de 3 jugadores de oro común. Acuérdate que cada DSP que hicimos de mejora de plata y de mejora de oro también me dio un sobre. Por eso ahí ya tenemos 6 sobres. Bien. Recuperamos cartas. Me voy a decir. Son cor bien. Pero pusiste cartas. Y puse cartas. 11 por cada uno. Pusimos 66 jugadores ahí. Porque cada platilla de 11 por 3 son 33. Más 3 de plata. Pusimos 66 jugadores. ¿Cómo es Son Cor Game? ¿Cómo le hace para tener tantos jugadores? Y. Hago los desafíos chicos. Juntos sobre. Juntos sobre. Los junto. No vendo. Si. Atención a eso. Siempre les muestro. ¿Le pone Son Cor Game plata al juego? No. Jamás. Jamás. Todo lo hago pulmón muchachos. Por eso muestro también los tutoriales estos. Para que ustedes se vayan dando cuenta. Que ustedes le tienen. Si quieren llegar a tener una plantilla buena. Y no gastar dinero real. Tienen que meterle tiempo al juego. Y hacerlo. Los desafíos. Los desafíos que Son Cor Game te indica. Que tenés que hacer. Yo. El canal lo fundé con ese propósito. El enseñarte a jugar. Yo creo que mucha gente. No sabe jugar. Y. Se rompe la cabeza. Para. Tratarte una plantilla. Argentina. Atención. Gio. Gio los elzo. Se rompe la cabeza. Para tratar de tener. Una plantilla buena. Y nunca llega. Porque no hace lo que tiene que hacer. Después. Obviamente. Si. Si vos encima jugás bien. Eso te va a dar la posibilidad. De tener mejores recompensas. Pero también. Encima de eso. Abriendo sobres. También en algún momento. Te puede tocar. Algo bueno. Si. El otro día. En un sobre 75 más. Me tocó un icono. Por ejemplo. Creo que. No sé si fue en directo. O si fue. En un video programa. Pero digo que. Siempre. La suerte está ahí. Hay que buscarla a veces. Haciendo los desafíos. Pero no se den por vencido. Si. Brasil. A ver. Bueno. Nos tocó un panel de 83. Que nos viene súper bien. Estamos llegando a los mejores sobres. Poquitas a la basura. Con esas de que suena a la basura. También nos podés. Cambiar en la mejora de posición. Y no desperdicias nada. Bueno. Nos quedan los tres mejores sobres. De este video programa. A este no le tengo fe. A ver. Si me sorprende. A ver. Oro brillante. Croatia. Bueno. Con un Cobasic de 84. No está nada mal. No sé si lo tengo. No lo tenía. Perfecto. Bien. Very good. Bueno. Pack de jugadores variados. Premium. Y vamos. El otro lo dejamos para el final. Porque. Creo que tenemos asegurado. Uno de 83. Acá. Defensor central. No. Nada. Gabriel Paulista. Bien. Nada. 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 Repetido. Y recuperamos un montón de cartas. Y este es el momento que te digo. Que si no te suscribiste al canal. Esta es tu oportunidad de hacerlo. Dale like al video. Sugerirle amigos. Suscríbete a los canales de mis amigos. Que siempre te dejo en la caja de comentarios. En la descripción del video. No te olvides de seguirme en Instagram. Y de activar la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. De cada vez que son Core Game. Sube. Video. Programa. Tutorial. O directo. Y mi querido amigo. Mi querido amigo. Te pido que cruza fuertemente. Los debo amigo. Para que este pack de 3 jugadores de 83. Más. Sea algo especial para el canal. Sea algo especial para el Soundcore Game. Te voy a decir. Que es un olor brillante. Es de España. Y puede ser cualquier cosa. Porque. Claro. Cuando hay de español. Hay paneles de 83. Tiene un montón de 84. 85. Y caminantes. Así que. Pero bueno. Tocó un caminante de 85. No está mal. No lo tenía. Y viene bien para ese. Sergio Ramos. Y. El segundo mejor arquero del mundo. Que alegría me dio. Que gane. La copa con el Sevilla. Y siendo protagonista. También. Se los dije. Donde pongo el ojo. Pongo la bala. Les dije. Que el mejor arquero del mundo. Fue Dibu Martínez. Premiado por la FIFA. Es el mejor arquero del mundo. Le gusta a quien le guste. No me interesa. Pero es. No hay otro arquero. Mejor que Dibu Martínez. Y el segundo. Es Bono. No tengo ninguna duda. Si yo soy. Tengo dinero de un club. Lo compro al Dibu. Y si no puedo comprar al Dibu. Lo voy a comprar a este. Que es un arquerazo. Un arquerazo. Muchachos. Y le va a dar mucho. A la selección. De Marruecos. Todavía. Tiene mucho para dar. Así que bueno. Muchachos. Tercero Chenic. Para mí también. De Polonia. Que la rompió. La rompió el otro día. A Polonia. Le ganó 1 a 0 Alemania. Son Correy. Mira todos los partidos. De selecciones. Me los miro todos. Chicos. Muchachos. Este ha sido el video tutorial. De criaturas metamórficas 1. Y criaturas metamórficas 2. Si te gustó. No te olvides de dejar tu poderoso like. Y como siempre te lo digo. Mi amigo. Sin más. Y desde Soncore Games. Nos vemos. En el próximo.